Hola, ¿qué tal amigos? Espero que bien y que no estéis pasando la misma calor que yo. De nuevo aquí antes de la entrevista que vamos a tener este domingo con la gran hacker Eugenia Bajit, gran hacker argentina. No olvidarse este domingo en Kill Al Radio. Se va a emitir en directo y también se grabará para subirlo en podcast al canal de Kill Al Radio de iVox. Decía, soy Yoyo Fernández y este va a ser mi último vídeo antes de esta entrevista. Y entonces, como ya sabéis que he flojeado o prácticamente abandonado el posteo de tips, de tutoriales, de noticias. Linus en mi blog de Linus, pues me voy a dedicar a hacer vídeo y hacer audio. Que es más rápido, no hay que escribir tanto. Y para un flojo como yo, pues le cuesta menos trabajo. Una pregunta. ¿Os acordáis de aquellos foros antiguos de Linux? Cuando los viejos linuxeros como yo y como otros tantos comenzábamos. ¿Os acordáis? Yo sí. Vamos a darle una ojera. Pues tengo que deciros que todavía sobreviven algunos. Algunos sin más pena que gloria y otros todavía consiguen. Aún sobrevivir. Quiero hacer mención antes de ir al foro en cuestión. Hacer mención a la gran página que fue Spacialinos.com. Donde yo aún a día de hoy soy administrador y algo más. Y bueno. Y esto fue una grande, entre las grandes. Nació en el 2004. Tuvo un crecimiento palotino. Luego tuvo un boom tremendo. Era página, era todo. Noticias, descargas, documentación. Un intento de wiki. Y una especie de blog de los usuarios en Spacialinux. Y sus foros grandísimos llegaron a ser enormes. En concursos especiales para Navidad. Bueno, había de todo. Y el gran amigo Paco. Mi gran amigo Paco Ajax, alias Ajax. Aquí lo veis en rojo. En fin, ahora por motivos de la vida. Está muy ocupado en la vida real. Y esto pues ya prácticamente hace tiempo que está. Más muerto que vivo, desgraciadamente. Y es muy difícil levantarlo. Dada su situación actual. Pero aquí veis. Aquí veis, por ejemplo. 272.244 mensajes. Totales. Temas 49.183. Temas totales. Usuarios. Totales registrados. 39.873. Ojo. Que eso no se dice. No se dice. Así a la ligera. Si nos vamos a los temas activos. Vemos que hay poco. Aunque hay algún moderador que otro. Compañero mi moderador. Que otro por aquí. Dando una mano cuando se puede. Y tiene ahí su participación. Goteo, goteo. Un goteito. Pequeñito. Pero aún tiene vida. Necesita una actualización urgente. De todo. Pero ya ha dicho. Ya digo. Perdón. Es muy difícil que esto reviva. En mi modesta opinión. Muy difícil. Y así. Haría falta gente con muchas ganas. Y gente con sangre nueva. En mi opinión. Para que esto levantara. Y ya sabéis que las temas. Las redes sociales. La inmediatez. De la información. Y de la respuesta. Y tanto como de la pregunta. Y ahora ya vas el foro. En el móvil. En el celular. El Google Plus. El Facebook. El Telegram. O el WhatsApp. WhatsApp. Y bueno. Ojalá. Esto llegara a buen puerto. Es decir. Sin levantar alguna vez. De nuevo. Pero es muy difícil. Y. Vamos al foro en cuestión. ¿Os acordáis de aquellos foros antiguos? Como Espacio Linux. Pues aún sobrevive uno. De manera decente. Geneo Linux. Vagos. Podríamos decir. Que es un. Podríamos decir. Que es como. Los desheredados. No me gusta esa palabra. Pero para que me entendáis. Los desheredados. De aquella famosa. Portal de intercambio. Vagos.es. Que tuvo que cerrar. Por cosas de intercambios. No autorizados. Tal y cual. Aquellas movidas. De aquellos tiempos. Los terengueros. Sabrán. De lo que hablo. Y. Y. Dentro de. Aquel gran portal. Vagos.es. Pues había. Una sección. Que era. Geneo Linux. Y esta gente. Pues como es. Gente normal. Gente honrada. Gente friki. Pero honrada. Se separó. Y crearon su. Geneo Linux. Vagos. Un foro. Que ya veis. Que es tremendo. Tremendo. Yo estoy registrado. Y es más. Ahora que dejo. En mi blog. Prácticamente nada. Cosa de Linux. Cualquier cosa. Si me veo en la necesidad. O siento. La imperiosa. La imperiosa. Con Z. Joder. Que no soy. Jezul Indurí. Que soy de Córdoba. Coño. La imperiosa. Necesidad de dejar algo. Pues lo dejaré aquí. En el portal. Geneo Linux. Os digo. Este es un foro. Igual que. Que Espacio Linux. Este es un foro. A la antigua Sonsa. Que haya foros antiguos. Donde. Donde. Prácticamente todos nos conocíamos. Había buen rollo. Nos ayudábamos. Lo que. Lo que hoy falta. Lo que la nueva. Gente. Linusera. Rápida. Usuarios nuevos. Van buscando. Aquí te pillo. Aquí te mato. Y adiós. Esto no se daba. En los foros antiguos. Los foros antiguos. Había una convivencia. Había. Prácticamente. Era como. No sé. Si fuéramos todos primos. Primos lejanos. En algunos casos. Los que estuvieran lejos. Pero. Había una. Complicidad. Había una. Una. Especie de simbiosis. Había. Y ya veis. Pues. Aquí tenéis. El foro este. Que he entrado. Sin lojearme. Para que no se vean. Cosas que no deben ver. Cuando está lojeado. Pero bueno. Aquí tenéis. Pues. La estructura de un foro. Y más. Y aunque se llame. Genio Linux. Pues. Es mucho más. Tenemos las categorías. Y. 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 Los foros dentro de las categorías. Por ejemplo. Con tanto donde está. Aquí tenemos. En novedades. Anuncio del foro. Si vemos el último. El último mensaje. Nos anuncia el amigo. Shiva. O. 107. Que es el poderoso. Dios. Del foro. Pues. La última novedad. Es que han habido en el foro. Previsualización. Ahora lo he dicho bien. De los. De los enlaces. Bueno. Este foro tiene también. Además. Tiene. Es compatible. Es decir. Si dejas algún. No sé. La palabra exacta. No me sale ahora mismo. Con. Imágenes. Enlaces. Si dejas algo. Por ejemplo. De un portal de música. Como SoundCloud. Dejas el link. Y ya te deja el reproductor. Si dejas un link de YouTube. Simplemente el link. Te deja el reproductor. Algo como hace WordPress. Pues. Todo eso está compenetrado. Es que no recuerdo. No me sale ahora la palabra exacta. Como. Como. Como se dice. Entonces. Como no me sale. Pues no lo puedo decir. Y bueno. Sugerencia. Bueno. Lo típico que había en foros. En nuestros tiempos. Sugerencias. Problemas relacionados con el foro. Esa era la. La. Aquellas foros antiguas. Era. Pues. La. La primera categoría. Era para. Preguntas y respuestas. Sobre el foro. Sugerencias. Críticas. Cartas al director. Y. En fin. Y los anuncios típicos del foro. Luego. Aquí por ejemplo. En Genia o Linu. Vagos. Tenemos la zona de charla. Que es un poco. Off topic. Como es. En este foro. Hay una peculiaridad. De que. De que son gran. Gran. La mayoría. Por no decir. Prácticamente el 100% de los usuarios. Son amantes de los animales. Y. Y. Es raro. Que no tenga. Un animal. De compañía con él. Yo no tengo. Las moscas. Las moscas que vienen por aquí. De vez en cuando. Ya está. No tengo por qué. Mi vivienda no me lo permite. Pero bueno. He tenido. Entonces. Pues. Esta gente. Los compañeros de Genia o Linu. Vagos. Pues. Tienen casi todos. Los animales de compañía. Algunos lo llaman mascotas. Yo prefiero llamar animales de compañía. Y bueno. Pues dentro. Tenemos. La charla. Presentación. Su foro. Presentaciones. Charla. Son de humor. Mascotas. Vagos. Noticias del mundo. Tecnología. Y ayuda sobre. De carácter general. También decir. Antes se me olvide. Pues bueno. Que tiene. En el portal. El foro. Perdón. De Genia o Linu. Vagos. Está en. En Pompío. En Diáspora. En Google Plus. Twitter. Facebook. Y RC. Y en el. Eso es de falla. Y en el. XM. En el protocolo. XM. MMP. También tiene su distribución. Linus propia. Tiene. Genia o Linus. Quítate. Genia o Linus. Vagos. Os. Es una Debian. Basada en Debian. Con KD. Es la que usa. Vamos a picar aquí. Es la que usa. SIVA. El todopoderoso. Oráculo. Genia o Linus. Vagos. Y. Aquí dice que va por. Por su versión 5.3. Y nos vamos al. Al final. De la mejor. De la otra versión. Pero bueno. No voy a entrar ahí tampoco. Porque no es el detalle. Es decir. Esto no es el objeto. El objetivo de este vídeo. Pero tiene su propia distribución. Genia o Linus. Vagos. Va. Vagos. Haciendo un juego de palabras. Con Operating System OS. Una. Basada en Debian. Con KD. Aquí le gusta Debian. Le gusta en KD. Pues estará encantado. Y. Bueno. Pues tiene guías. Aquí veis a la derecha. Guías. FAC. ¿Qué más tiene? Aplicaciones. Bueno. De todo. Si seguimos. Por la zona. Genia o Linus. Que es donde yo prácticamente. Me muevo. Pues dentro de la categoría. Genia o Linus. Tiene los foros típicos. ¿No? Ayuda a consultas. Y soporte. Y dentro. Dentro. Tiene problemas relacionados. Con el hardware. Con el software. Y otros problemas de consulta. Que así entramos. Lo podemos ir viendo aquí. Distribuciones. Genia o Linus. Para hablar de distribuciones. Basadas en Debian. Red Hat. En el Slackware. Voy a traer distribuciones. Repositorios. Personalización. Raspberry. Manuales. Tutorial de guía. Genia o Linus. Aquí creo yo que. Que he posteado. Yo hace un momentito. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Me ve por aquí? Sí. Aquí me veo querido. Aquí he posteado. El último post. El último vídeo. Que he subido a mi blog. Sobre instalar el kernel. 4x1 en Manjaros. En Manjaros. Y ya me ha contestado. El amigo Rolling. O Rolling. O Rolling. Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pingüinos. Casi nada muchachos. Y yo tengo. 1, 2, 3, 4 solamente. 4 pingüinos. Y bueno. Ya veis que el perfil en el foro. Es muy completo. Puedes poner. Puedes poner. La distribución que usas. El entorno del escritorio que usas. El navegador primario que usas. Puedes poner una segunda distribución. Como secundaria. Un segundo entorno como secundario. Y un segundo navegador como secundario. Yo he puesto como primario. Antargos. Genome. Y Firefox. Y como secundario. Manjaro. XFC. Y Google Chrome. También se puede rellenar en el perfil. Nuestro blog. Enlaces más comunes a redes sociales. En mi caso. Díazpora. Google+. Twitter. Facebook. Y Youtube. Y Vimeo. Y lo normal. Bueno. Este foro muy completo. Se puede mencionar. Si quieres mencionar a un usuario. Si quieres dejar. Muñequitos. Aquellos. Smiles. Si quieres dejar. Postear un código. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Y todas buenas. Seguimos con la programación. Noticias Linux. Hablando de Linux. Tiene también su zona gaming. Juegos Linux. Noticias en gamer. Y charla gamer. Para los jugones. Yo no soy jugón. Solamente sé jugar al teto. Y luego al tato. Que es como el teto. Pero más rato. Y. Y zona. Había leído. Zona Madrid. Y es zona Android. Fíjate. Zona Madrid. Bueno. Pues tenemos la zona Android. Ayuda de consulta. Aplicaciones. Roms. Manuales. Tutorial. Sigues a Android. Y noticias a Android. Y también tenemos la zona zorrilla. Que diga Mozilla. Había leído zorrilla. Que me he visto el zorrito aquí. Zona Mozilla. Pues para Firefox OS. El sistema operativo de paramóviles. De la fundación de la compañía Mozilla Firefox. Aplicaciones Mozilla. Ayuda y consulta. Roms. Manuales. Noticias. Y hablando de Mozilla. No de Godzilla. Que es un lagarto muy. Muy grande. Que vivía en Japón hace mucho tiempo. Y bueno. Y. Y de esto. Y. Y lo más típico. De las que haya foros antiguos. La papelera. La papelera del foro. Aquí irán todos los posts que estén eliminados, descatalogados, links, invalidados o erróneos. Vamos. La basura del foro. Bueno. Eso era típico. Yo. Cuando. Yo. En la plataforma de foroactivo.com. En el CMS de foroactivo. Que te da opción para crear foros de manera gratuita. Y solamente a cambio de publicidad. De que te meten en el foro. Pues. La papelera siempre la dejaba oculta. Cuando tú montas un foro en foroactivo. Pues tienes. Dentro del panel de administración. Tienes la opción de hacerla visible. O hacer cierto foro visible. A hacer los ocultos. Yo la papelera la tenía siempre. Oculta. Y aquí. Como veis. No hay nada. Un mensaje de test. Y un probando probando. Dos mensajes. De testes de la papelera. Porque realmente. La gente de Geniolinos Vagos. Es prácticamente como una familia. Yo llevo tiempo. Aunque. Posteo poco. Pero los sigo. Los sigo prácticamente a diario. Y voy leyendo cositas. Y. Y son prácticamente como una familia. Yo he visto que son un foro muy bien avenido. Compañerismo. Grandísimo. Y bueno. Una cordialidad. Grande, grande, grande. Y entrañable. De la que ya no se ve. De la que poco se ve. Así que yo. Si buscáis un foro de aquellos tiempos. Un foro antiguo. Os recomiendo. Geniolinos Vagos. También tiene. Es compatible con. Para móviles. En versión móvil. Y. Y. ¿Qué más? Y bueno. Aquí abajo. Pues te pone. Todo. Las estadísticas. 29.212 mensajes. El total. 1290 usuarios registrados. El último. El 880. Más online. El día que más hubo. El día que más hubo. En línea. Fueron 880. Todo un récord. Y. Spammer expulsados. 221. Fuera de aquí. Canalla. Y bueno. Tenéis. Los últimos posts. Aquí a la derecha. Muy socorrido. Para ir viendo. Lo último por aquí. Aquí había leído gamberros. Y es gambas. Programación visual en español. Hoy estoy. Hoy estoy que lo tiro. Leo cosas que no son. Los temas recientes. También te sale una lista en el widget. Este aquí de la derecha. Y bueno. Todos los enlaces. Aparte aquí. Cuando estás logriado. Debajo del perrito. Del logo del foro. Aquí donde estoy señalando el ratón. Sale un chat. Un chat incrustado. De aquellas en línea. De que había. En aquellas foros antiguas. En páginas web. Antiguas. Y en páginas de. Inclusive. Inclusive aquellas páginas de intercambio. De crack y páginas de Windows Arab. De aquellos tiempos. Donde ponían una chat que hacía. Plim, plim. Bueno. Pero esto es más profesional. Por supuesto. Ya es de Geno Linux. Y donde puede hablar la gente en tiempo real. La gente del foro. Y aparte del chat incrustado en línea. Que tienen aquí en la página. Que se ve cuando estás logriado. Por supuesto. No así. Lo encontráis a Geno Linux. Por todos estos sitios. Que figuran aquí a la derecha. El buscador. Y conectar. Y crearte una cuenta. Así que si estás buscando un foro. Si estás buscando tranquilidad. Buena compañía. Buen rollito. Buena gente. Buena presencia. Saber. Saber estar. Saber usar. Y saber compartir. Yo te recomiendo. El foro de Geno Linux. En vagos. GenoLinioVagos.es Y ahí hay tranquilidad. Y hay buena gente. Buenas costumbres. Y yo como he dicho antes. Al principio. O a la mitad. Ya no recuerdo. A partir de ahora. Si tengo que dejar algo de Linux. Si me veo con el mono. Mono y no puedo aguantar. Lo dejaré aquí. En GenoLinioVagos. Y esperamos que no desaparezcan. Si no se va todo. Por cierto. Se me olvidaba. Este es un foro hecho y sostenido por la comunidad. Igual que por ejemplo el blog de los cubanos. Desde linus.net. Es un foro que lo hacen. Que depende de ellos mismos. Es decir. No se patrocinan con publicidad. No se patrocinan con préstamos bancarios. Ni de ninguna organización gubernamental. Ni gubernamental. Es decir. Cuando llega el año de renovar. La fecha de renovar. Creo que es anualmente. Pues lo anuncian por el foro. Y recogen las donaciones. Y hace falta un ejemplo. 200 euros. Pues cuando se llegue a ese tope. Ya está. Ya tenemos 200 euros para otro año. Y sencillamente. Creo que es lo más sano. No depender de nadie. Depender de ti mismo. Y entonces tú. Si te gusta el sitio. Y quieres que ese sitio siga vivo. Y quieres seguir compartiendo. Y disfrutando de ese sitio. Aportas tu granito de arena. Tu pequeña donación. Y estás en un sitio que tú mismo. Estás ayudando. Que tú mismo estás manteniendo. Entonces pues es. Una manera muy. Muy sana. De estar ahí. Y te aseguras. De que no va a tener publicidad intrusiva. Ni no intrusiva. Ni vas a estar. Ni ese foro. Ni ese sitio. Va a estar. Influenciado. Por nadie. Ni tiene que obedecer. A nadie. Simplemente. A su gente. A sus participantes. A sus lectores. Como si fuera una cooperativa. ¿No? El foro. Exactamente. Como una cooperativa. Bueno. Nada más compañeros. Esto es. Geniolinusvagos.es Y si. Queréis retomar. Espacio Linus. Y a ver si tiene un poco más de vidilla. Pues también lo recomiendo. Por supuesto. Y. Y nada más. Estos son foros antiguos. De los que había antes. De los que. De verdad. Se vivían. Y. Se. Disfrutaban. ¿No? Y donde. Nosotros. Nacimos. Y crecimos. Y aún quedan. Algunos vivos. Esperemos. Que sigan. Por mucho tiempo. Más. Chao. 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 Gracias.